Recuerda que para no perderte ni un solo vídeo del canal, simplemente tienes que darle al botón de suscribirse, darle a la campanita y recibir todas las notificaciones de este canal por si algún día la feed falla, puedas seguir viendo mis vídeos. Así que dicho esto, espero que disfrutes del vídeo que os dejo ahora. ¿Qué pasa cabeza? ¿Cómo estamos familia? Yo soy el Tito Sinto y hoy estamos en un nuevo vídeo. Bueno, hoy no es un vídeo como tal, pero sí que es la primera vez que hago un vídeo de esta forma, ¿vale? Hoy no me encuentro muy bien, sinceramente no me apetece grabar, no me apetece subir vídeos, pero bueno, he dicho voy a hacer esto para por lo menos pues que hoy tengáis un poco de actividad en el canal, aunque va a ser corto, pero os quiero decir lo siguiente, ¿vale? O sea, para que no os quedéis sin vídeos, los vídeos de ayer, ¿vale? Me han ido muy mal, YouTube lleva dos días funcionando, bueno, lleva varios días, pero hoy está yendo del carajo, o sea, hoy está yendo como una puta mierda a YouTube. De hecho, antes no me dejaba entrar a la página web, o sea, no sé por qué no me dejaba entrar a mi propio canal, así que si os ha pasado algún problema así, decírmelo en los comentarios. Y quiero deciros que los dos canales, o sea, los dos vídeos de ayer están totalmente muertos, ¿vale? O sea, YouTube va fatal. Y bueno, pues os quería dejar los enlaces en la descripción la primera vez que hago esto, un vídeo informativo de otros vídeos que he subido. Es la primera vez que hago esto, así que espero que vayáis a verlo y que le deis un buen like, un comentario. Que os suscribáis al canal si es que no lo estáis. Y bueno, mañana espero volver ya a la normalidad, o sea, le he dado un botón sin querer. Espero mañana volver ya a la normalidad del todo del canal, ¿vale? O sea, tendréis vuestros dos vídeos mañana. Pero es que hoy, sinceramente, no me apetece demasiado, digamos, pues grabar o cualquier cosa. O sea, llevo varios días que no me encuentro del todo bien y no me apetece hoy hacer un vídeo totalmente largo ni nada por el estilo. Así que, dicho esto, os dejo los dos vídeos de ayer en la descripción para que os paséis, porque uno es muy, muy bueno. Es un reto muy, muy bueno y además el que pierda se queda calvo. Y el otro es un vídeo que está muy nice, muy, muy guapo en la troleada de Seolvidando. O sea, para que os hagáis una idea, si no lo habéis visto, os voy a enseñar un par de cositas, ¿vale? Para que la veáis. Mirad. Ah, no, lo han quitado. Bueno, pues para que os hagáis una idea, en casa de Noni había... Bueno, en lo que era la casa de Noni había 2.500 pollos. O sea, para que os hagáis una idea, 2.500 pollos. Así que, dicho esto, tenéis los dos vídeos en la descripción. Me espero que os paséis, que le de un buen like, un comentario, que os suscribáis al canal si es que no lo estáis. Y dicho esto, yo me despido. Nos vemos en un próximo vídeo, hermanos. Seis felices y adiós. Gracias. 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 Gracias.